Preocupados e intranquilos se encuentran los comerciantes del centro de Iquique, quienes se han visto afectados por este mes de cuarentena, tras haber ya perdido muchos ingresos durante la primera el año pasado. Las ventas igual les han bajado a pesar de algunos estar trabajando en la casa. En la primera cuarentena uno que otro tenía ingresos, los clientes lo iban a visitar a la casa, pero ahora en enero de por sí las ventas bajan en el comercio establecido, por el tema de las vacaciones, que se yo. Y hay muchos que no han tenido trabajo. El problema de las bajas ventas además se debe a que estos meses son más lentos, todos los años y agudiza la situación. Nosotros hemos tratado de promover mucho nuestras redes sociales, estamos trabajando, pero no ha sido lo mismo como los meses anteriores, puesto que enero y febrero son los meses más lentos. Lo que les ha ayudado un poco son todos estos fondos concursables que han salido, de Cercotec, de Quebrada Blanca, de Coyahuasi, y eso les ha servido para ir pagando deudas de arriendo principalmente. Las comerciantes precisaron que hubo nuevamente una deslealtad comercial, ya que no hay control al comercio ambulante y los supermercados no respetaron la prohibición de vender productos que no eran de primera necesidad. Una burla más, ¿por qué quieres que le diga? Si aquí estamos claros que toda la economía gira en torno al retail y los pequeños empresarios o comerciantes no existimos. De verdad que vivimos con bastante esperanza del tema de que fuera en igualdad de condiciones esta cuarentena, pero tampoco se cumplió porque finalmente, por un tema técnico, los supermercados igual siguen vendiendo de todo. Que no haya igualdad, porque a pesar de que nosotros no podemos vender ropa, no podemos vender artículos DVD, piercing, u otro tipo de productos, si los supermercados o sodimas, por ejemplo, aún pueden vender de todo. Entonces yo creo que al final no hay una igualdad con respecto a las pequeñas pymes y al final nosotros, los pequeños, seguimos muy perjudicados. Para la próxima semana el comercio espera tener buenas noticias, según comentó una de las dirigentes. Se supone que son cuatro semanas que el comercio tiene que estar cerrado. A nosotros nos perjudicaron con dos semanas, por lo tanto van a ser seis semanas y ahí se nos asegura el paso a la fase 2, que serían dos semanas de acuerdo a lo que nos dijo el señor Fernández que nosotros podríamos tener abierto. Pero en consideración que los contagios no bajaron estando en cuarentena y que lo más probable es que aumenten una vez que se pase de fase, lo más probable es que empecemos a trabajar de 15 por 30, o sea, dos semanas en fase 2, tres semanas en cuarentena. Hoy día estamos a la espera de la posibilidad que más temprano que tarde se pueda empezar a abrir, ojalá así sea, debido a las razones que estaba entregando. De ser así, sería una apertura otra vez, pero el ideal es que realmente se concluyan adecuadamente su respeto a las instrucciones que entregan hoy día salud. Algunos locatarios tuvieron que cerrar sus negocios definitivamente, porque durante las tres semanas que pudieron reabrir no lograron recuperarse.